Los legendarios Señorita, son las ligas mayores Osuna, W William Llegó el fin de semana Ella ya se arregló el pelo Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldad ella está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene en vicia Lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene en vicia Calladito el arroz Todo silencioso, ella le gusta suave pero misterioso Con tu cuerpo sudando, asombroso No la veo bailando y me pongo rápido y furioso Un 747 Una baby si que le mete, ella es la potra Ok, yo soy su jinete A mí lo más que me gusta de ti es un piquete A mí métele duro para que te respeten Fuegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes como eres, este perreo del duro Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene en vicia Lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene en vicia Ozuna Calladito si nadie se compromete Él le mete el demo duro que le mete No tiene que darle aplicaciones Son las pasos misiones Me buscan cuando quieres que la vete Cada vez que yo me le pido Siente el truco y quiere verlo Tranquilamente quiere hasta abajo En la mala se manda el reloj Para darle duro al negozal y bebé Yo me prende la calle en negro Dobleo Willander Ya quiero ver Yeah Fuegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes como eres, este perreo del duro Llevo el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día Siempre aprendí hasta la madrugada El cuerpo lo sabe para hacer maldades Estas separadas Oh, oh, oh Se va conmigo y no dice nada Baby Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene en vicia Y lo hacemos callao, callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao, callao Tu cuerpo me tiene en viciao Todos se preguntan cómo lo hacen Wilson y Yandel No sé todo claro Es muy sencillo la Champions League The Big League Oh, 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 oh Grande Liga El Capitán Yandel W Ahora Y lo hacemos callao Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajatajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj